Una de las incógnitas de la campaña queda despejada, ahora que sabes que las cercanías dependen de Sánchez, te contamos las mejoras en el metro, indica el PP de Ayuso, mi Falcón tiene más frecuencia que tu cercanía soy yo en mi Falcón, tú en mi cercanías, con un cartel rojo y la silueta de Pedro Sánchez con traje, corbata. Gafat de Sol y guiñando un ojo con sus sonrisas la campaña que podía verse en el metro de Madrid, y que provocaba la pregunta de los transeúntes, ¿quién está detrás?, pues los carteles no iban firmados por ningún partido. La incógnita ha sido desvelada en la segunda parte de la campaña, es el PP de Isabel Díaz Ayuso el autor de los carteles con los que pretende señalar que ahora que ya sabes que las cercanías dependen de Sánchez, te contamos las mejoras que vamos a hacer en el metro de Madrid, contraponiendo el color rojo con el azul. Esta campaña, que el PSOE por cierto recurrió a la junta electoral para frenarla antes de conocerse el autor, ha introducido en su segunda parte un cartel para explicar el plan de Isabel Díaz Ayuso para el transporte en Madrid con las mejoras en el metro. Con ello, el PP compara las propuestas de Ayuso frente a la gestión del gobierno de Pedro Sánchez en transporte que tiene sus puntos negros en las cercanías. Servicio con múltiples quejas y que mucha gente a veces desconoce que depende del gobierno y no de la comunidad de Madrid.